Música Completo. Pero aquí, tiene un sitio para enredar. Sí, que te voy a dejar aquí, te voy a visitar acá. Es donde metes este rancho. Ahora, yo creo, pero no creo, que la purificación también tendré que haberse bajado. Estamos varados. Corta, lo pones en un jerry, para ver quién es. ¡Gracias!